Y se van las dos modificaciones, se va Cuevas, ingresa con la 19 Brian González y el otro con la 27, me pareció haber visto que era Jorge Ortiz, jugador de la sub-20, sí. Jorge Ortiz y González en la cancha, se va el Nacho Saavedra y el Simbi Cuevas. ¿Qué pretende con estos cambios, Leuce? No sé, a esta altura del partido necesitaban los delanteros porque no tienen goles. Viene la Católica, atención con esta jugada, es una de las últimas 88 minutos, venga la quiere meter dentro del área, el centro al primer palo, San Pedro y Borges reclaman penal, el portero que se jugó la vida. Bien me pueden decir lo que quieran de Borges, pero para mí es de lo más importante en este partido. Descontando que el gol llega de Chiripa para el cuadro amarillo, todas las que tuvo después Borges. Pero si nadie ha dicho nada mal, que está gordo, no es... ¿Qué significa eso para usted? ¿Que esté gordo? Sí. No, mientras está... Por eso, pero... No, no, no es un arquero titular de la división. Claro, es un jugador aficionado. Claro, eso es lo que quiero decir Pero tiene condiciones, no es como dicen innegables Es un tipo que se formó en el profesionalismo al igual que varios otros Claro Pero está en tercera división, hay que verlo desde esa perspectiva Tiene la idea